hola hola ahora vamos a ver unos ejercicios sobre caudal bueno el caudal simplemente es una razón de cambio entre el volumen y el segundo cuánto volumen de líquido pasa a través de una superficie o a través de una superficie un área por segundo como podemos ver ahí el caudal en la parte del volumen se puede expresar en litros o en metros metros cúbicos son equivalentes o sea un litro es igual a un metro cúbico y en la parte del tiempo se usa la unidad de medida internacional que es el segundo ok también podemos saber qué es lo que es el caudal teniendo el área la superficie por ejemplo el diámetro de una manguera y la velocidad con la que pasa así que eso lo vamos a ver a continuación cómo podemos ir jugando con esta distinta magnitud el problema número 2 dice cuál es el caudal de una corriente que sale por una manguera de 0.5 centímetros de radio entonces el radio sería 0,5 centímetros esto si lo pasamos a metros nos queda 0,005 metros y después nos dice que la velocidad de salida es de 30 metros partido por segundo entonces la velocidad de salida es de 30 metros partidos por segundo ok entonces como nos dan el radio y como nos dan la velocidad de salida vamos a ocupar la segunda fórmula de caudal que dice que es el área por la velocidad de salida ok entonces tenemos que el área el área como es una manguera en la superficie el corte transversal de una manguera no tiene forma de geometría cilíndrica ok como tiene geometría cilíndrica el área de una circunferencia pues nada más que pi por r cuadrado y la velocidad en este caso de salida ahora reemplazamos los dos valores r y v nos da pi por paréntesis siempre 0,005 metros cuadrados por 30 metros partido por segundo ok vamos a usar la calculadora y eso nos da que tiene un caudal de 2,3 por 10 elevado a la menos 3 que cosa acuérdense que metros cuadrados por metros metros 3 partido por segundo entonces dimensionalmente está bien volumen sobre tiempo super ahora vamos al ejercicio número 2 o sea el número 3 el ejercicio número 3 dice si la manguera del problema anterior salen 50 litros por minuto ok entonces nos están diciendo que hay un caudal de 50 litros por minuto cada un minuto cuál es la velocidad de salida ok entonces tenemos nos están dando la primera ecuación esta de acá para sacar el caudal y una vez tengamos el caudal vamos a poder ocupar esta segunda relación para poder sacar la velocidad porque el área ya la tenemos acuérdense que el área era igual a pi por r cuadrado y era igual a pi por 0,005 metros y todo esto al cuadrado perfecto ahora el caudal tenemos que trabajarlo de una forma porque 50 litros son equivalentes a 50 metros cúbicos eso está bien pero el minuto tenemos que transformarlo siempre a la unidad del sistema internacional que es el segundo entonces un minuto van a ser 60 segundos perfecto ahora si podemos tener el caudal que va a ser 50 dividido en 60 0,83 metros cúbicos partido por segundo o sea que cada segundo salen 0,83 metros cúbicos por esa manguera ahora con el caudal nos vamos a la segunda ecuación que es área por velocidad ¿cierto? ya tenemos el caudal 0,83 metros cúbicos partido por segundo y el área el área también la tenemos que es pi por 0,005 metros al cuadrado y eso por nuestra interrogante que es la velocidad de salida despejamos esto que está multiplicando pasa dividiendo ok ahora eliminamos las cosas que se repiten este con este se van y nos queda 0,83 dividido en todo esto que está abajo pi por 0,005 al cuadrado y eso nos da una velocidad de 10.567 metros por segundo o sea que la partícula de agua que sale por la manguera viaja a 10.567 metros por segundo es bastante vamos a corroborar mejor vamos a hacer de nuevo la la división ya 0,83 dividido en pi pi por 0,005 al cuadrado ahora 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 si me dio me había comido un 0 cuando cuando los números deben demasiado exagerados hay que tener cuidado este es un 5 y ahora y ahora si es un es un resultado mucho más mucho más como se llama realista así que super bien ahora vamos al siguiente ejercicio que nos dicen calcular el volumen de agua que pasa en 18 segundos por una cañería de 3 centímetros cuadrados de sección si la velocidad de la corriente es de 40 centímetros por segundo o sea nos están mezclando las dos ecuaciones y además nos están mezclando las unidades de medida pero hay ningún problema porque se puede resolver entonces tenemos dos ecuaciones acuérdense que es volumen partido por segundo por tiempo por tiempo y también tenemos esta otra ecuación que es área por velocidad ¿cierto? por velocidad ok nos dicen calcular el volumen o sea este es nuestro interrogante ¿ok? que pasa por 18 segundos o sea que nos están diciendo que el tiempo son 18 segundos perfecto entonces tenemos ya tenemos 18 segundos ok entonces para resolver acá la B necesitamos el caudal ¿cierto? con el caudal sale súper fácil lo podemos obtener pero no nos dan directamente el caudal nos dan la velocidad y el radio o sea y el área entonces debemos sacar primero el caudal con la velocidad y el área que sería el área es de 3 centímetros cuadrados y la velocidad es de 40 40 centímetros partidos en segundos ok yo quiero pasar 40 centímetros a metros ¿cierto? entonces sería 0,4 metros partido por segundo esto va a ser igual al caudal vamos a sacarlo 3 por 0.4 nos dan un caudal de 1.2 ¿qué cosas? ojo nos equivocamos acá ¿por qué? porque acá nos dan centímetros cuadrados y nosotros tenemos que siempre trabajar en la unidad internacional entonces centímetros cuadrados lo deberíamos pasar a metros cuadrados 1 metro cuadrado o sea 1 metro equivale a 100 centímetros ¿cierto? entonces ¿cómo se resuelve esto? si tengo 1 metro por 1 metro esto va a ser igual a 100 por 100 ¿cierto? ¿ok? me están siguiendo ¿me están siguiendo? entonces 1 metro cuadrado va a ser igual a 100.000 centímetros cuadrados y si yo tengo 3 si yo tengo 3 centímetros cuadrados ¿cuántos metros tengo? ¿metros cuadrados tengo? tengo 1 la regla de 3 simple regla de 3 simple cruzados dividido por el de arriba 1 por 3 dividido en acá me puso un cero de más ojito con eso acá 100 por 100 son 10.000 porque se suman los ceros dividido en 10.000 y esto es igual a 3 por 10 elevado a la menos 4 ¿qué cosa? metros cuadrados super vamos a corroborar acá si está correcto ¿ok? entonces sigamos ahora si podemos operar bien porque podemos reescribir acá la ecuación del caudal pero todo con la medida internacional sería 0,0003 o también podemos decir 3 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados por 0.4 metros partido por segundo eso nos va a dar un total de 3 por 10 3 por 10 elevado a la menos 4 por 0.4 nos va a dar 1.2 por 10 elevado a la menos 4 ¿qué cosa? metros cúbicos partido en segundo acuérdense que los metros se multiplican 2 más 1 acá hay un 1 imaginario ese es nuestro caudal que sacamos solamente con el área y con la velocidad y ahora que tenemos este caudal que es el mismo de acá podemos reemplazarlo aquí para obtener el volumen entonces ponemos 1.2 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos partido por segundo va a ser igual al volumen que nos te interrogaste partido en 18 segundos que es lo que nos da ¿cierto? los segundos los pasamos multiplicando 1.2 por 10 elevado a la menos 4 m3 pasa multiplicando 18 segundos igual al volumen los segundos se nos van y el volumen total va a ser 2.16 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos o sea en un segundo van a pasar 2.16 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos de agua super yo era el último problema para que vayan entendiendo la mecánica derechamente son dos ecuaciones y esas dos ecuaciones involucran tiempo velocidad volúmenes área y caudal para que les salga siempre fácil tienen que transformar todas las unidades a sistema internacional de media en el caso del tiempo tiene que ser segundo metros partido por segundo tiene que ser metros cúbicos o litros también pueden usar litros no tienen ningún problema pero mejor siempre llevar los litros a los metros cúbicos porque si pueden ir después corroborando si el operator está bien solamente mirando las magnitudes las dimensiones el problema 5 dice una corriente estacionaria circula por una tubería que sufre un ensanchamiento si las secciones son de 1.4 centímetros cuadrados y 4.2 centímetros cuadrados respectivamente cual es la velocidad de la segunda sección si en la primera es de 6 metros cúbicos ok entonces tenemos una tubería que se ensancha cierto eso nos están diciendo y esta sección transversal tiene un área a 1 y esta sección transversal tiene un área a 2 cierto a 2 nos dicen que que es la más pequeña nos dicen que son 1.4 1.4 centímetros cuadrados y a 1 es igual a 4.2 centímetros cuadrados originalmente deberíamos llevarla a metros cuadrados y eso era dividir 1.4 en 10.000 ¿cierto? y 4.2 por 10 menos 4 es mucho mejor trabajar de esa forma aunque se vea un poquito en rueda entonces el agua viene por acá a una cierta velocidad ¿cierto? entonces cuando pasa por A2 cuando pasa por A2 tiene una velocidad 2 y cuando pasa por A1 tiene una velocidad 1 ¿cierto? acuérdense que la velocidad tiene una relación directamente proporcional con el caudal entonces a mayor velocidad mayor caudal a mayor caudal mayor velocidad ¿ok? entonces ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿cuál es la velocidad de la segunda sección si en la primera es de 6 metros partidos por segundo? ok entonces la primera sección nos están diciendo que vamos a cambiar el nombre disculpen disculpen ahí sí en la primera sección en Q1 del caudal acá ¿va a valer cuánto? ahora nos están diciendo la velocidad área 1 por la velocidad 1 y la velocidad 1 va a valer 6 metros por segundo entonces cuando pasa por acá el agua pasa por esta sección que es más pequeña pasa a una velocidad cada partícula de agua se traslada a una velocidad de 6 metros partido por segundo o sea cada segundo que pasa la partícula de agua avanza a 6 metros saquemos el caudal que hay acá si tenemos acá el área 1 ¿cuánto es el área 1? 1.4 por 10 elevado a la menos 4 metros por 6 metros cuadrados por 6 metros por 6 metros partido por segundo eso nos da 1.4 por 6 un caudal de 8.4 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos partido por segundo metros cuadrados por metros metros cúbicos entonces si la primera vale el caudal de la primera vale 8.4 ¿cuál es el caudal de la segunda? en la segunda si los caudales son iguales la segunda vamos a ocupar el área 2 por la velocidad 2 que es la interrogante ¿cierto? entonces tenemos 8.4 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos partido en segundos va a ser igual al área 2 que el área 2 vale 4.2 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados por la velocidad al tiro podemos eliminar este término porque si yo paso dividiendo este término acá se me va a ir al tiro lo mismo pasa con esto entonces nos queda que la velocidad 2 va a ser igual a 8.4 por disculpe 8.4 metros dividido el 4.2 pasa dividiendo y acá tengo un segundo ¿cierto? ese segundo que está ahí eso es entonces 8.4 dividido en 4.2 nos da 2 2 que cosa metros partidos por segundo ¿tiene concordancia? sí tiene concordancia una manguera cuando uno la aprieta con el dedo aumenta la velocidad ¿cierto? y cuando uno suelta el dedo baja la velocidad tiene mucha relación cuando la manguera es pequeña la velocidad es de 6 metros partidos por segundo cuando la manguera se ensancha aumenta la velocidad en 2 metros partidos o sea disminuye la velocidad perdón a 2 metros partidos por segundo eso así que estos son los ejercicios de caudal son dos ecuaciones que se van jugando y son 5 elementos que tenemos que ir considerando para poder ir despejando uno y después poder despejar el otro eso los escala que nos tenemos que ir que va a ser 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 que va a ser